Bueno, lo que queríamos empezar es por contar un poco el resumen de la décima de la anterior edición, qué pasó y cómo quedó. Luego vamos a ver los principales hitos, los principales eventos que vamos a ir jalonando el camino hasta la entrega de premios de esta edición y cómo va a ser la gala de entrega de premios, dónde, fechas, etc. Y los colaboradores que siempre nos apoyáis y que gracias a vosotros esto es una realidad porque si no, pues no podría serlo. Igual que, como decía María, los miembros del jurado sois los que edición tras edición… Edición tras edición… Oye, ahora son los que… Digo que edición tras edición son los que vais dando prestigio a estos premios porque sois los que aplicáis el criterio, el trabajo y los que finalmente asignáis los ganadores, que es cosa curiosa pero suelen ser muy poco contestados. Es decir, suelen tener una enorme aceptación. Vamos a ver las categorías y luego vamos a ver un vídeo de apertura de las candidaturas porque llevamos calentando motores. Bueno, pues eso. Hablando de marketing, ya llevamos unas fechas en redes sociales. Entonces, como resumen de la décima edición… Bueno, pues nosotros hicimos la apertura el año pasado de la décima edición el 22 de noviembre, creo que recordar… Sí, el 22 de noviembre. Significa que este año estamos siendo capaces de adelantarlo casi un mes, la edición de este año. ¿Eso qué significa? Pues significa más tiempo para todo, para presentar candidaturas, para que los colaboradores y patrocinadores pues tengan mayor lucimiento, tengan más oportunidades de estar y de capitalizar la aportación, la apuesta de imagen y todo. Sabéis que la gala fue el 7 de junio, pues será la décima edición y fue tanto especial. Se batió el récord del número de candidaturas, tuvimos 254 candidaturas, que significó un 25% más que el año anterior. ¿Y este año otro 25% o más? Bueno, no lo sé. Este año igual el 25% se queda corto, es muy claro. Yo qué sé. O sea, esta es la actitud. Saben, pues saben, pero con más tiempo deberíamos de tener algo más. Yo creo que sí. Sí. Y luego, pues las categorías. El año pasado no hubo cambios en las categorías, que vienen siendo ya un clásico, pero sí hubo un, digamos, ajuste en la etiqueta o en el naming, en el nombre de algunas categorías. Y entonces pasamos a hablar de startup y pymes, donde antes hablábamos solamente de pymes. Y pasamos a hablar de marketing social, donde antes hablábamos de instituciones, organizaciones, etc. Bueno, pues nos parecía que estaba más ajustado. Y el año pasado sí que hicimos un premio especial decimatoria, que fue, que yo recuerdo, para los olvidadizos, recuerdo que a quién premiamos, menos más que estaba alguien para acordarlo, al fenómeno del fútbol. Bueno, y luego la gala, y tuvimos 1.028 profesionales como asistentes, y tuvimos 25 patrocinadores y 15 medios colaboradores en todo el itinerario de los premios. Más cosas, pues a nivel de la repercusión que tuvo en medios de comunicación, estuvo francamente bien, ahí tenéis los datos, tampoco me parece necesario el desglosarlos, pero cada vez tenemos más medios apoyando, medios profesionales yo diría que todos, casi todos, unos más, otros menos, pero casi todos, algunos medios, cada vez van entrando más medios generales, medios económicos, y bueno, pues esperemos que este año podamos seguir sumando en esa línea para que los premios adquieran una difusión cada vez mayor. El año pasado, ahí tenéis también toda la valoración en redes sociales, lo que supuso, pero toda la valoración económica que nos hace siempre Umedia, que es otro de nuestros principales patrocinadores, pues el año pasado estuvo en 525.000 euros prácticamente, ¿no? la repercusión, la valoración. Bueno, pues ese es el retorno, por así decirlo, de toda la difusión. Para los premios de este año, pues ahí tenéis los principales hitos, ¿no? El calendario, por así decirlo, que vamos a cubrir. Hoy estamos lanzando la convocatoria y luego vamos a tener el 4 de febrero, que es la fecha de cierre de candidatos. Entonces, pero desde hoy ya se pueden presentar candidatos. Luego, en marzo, el día 13 de marzo, presentaremos la lista larga de todos los que se hayan presentado y hayan pasado, perdón, la primera criba. Y luego, el 24 de abril, celebramos la lista corta. Vamos a conocer la lista corta, compuesta por lo que nosotros llamamos los finalistas, que son cinco candidaturas por categoría. Y en mayo, el 21 de mayo, será la última reunión del jurado para ya fallar, prefiero decir, para ya acertar, como ganadores. Y que se mantendrá, es un secreto, hasta la fecha de la gala, que es el 6 de junio. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues, en nuestra casa, en el hipódromo. Entonces, yo creo que es el momento en que Victoria, que la tenemos aquí, a parte de agradecérselo, Victoria, que nos dé la bienvenida aquí a tu casa. Y te agradecemos una vez más, siempre, que nos acojas aquí. Bueno, para nosotros es un auténtico honor y placer. Muchísimas gracias, Víctor, Presidenta, María. Para nosotros es un auténtico placer, al revés, que sigáis confiando en nuestros espacios. Y al vergar aquí, pues, este eventazo, que es el eventazo. Porque nosotros somos el planazo, vosotros sois el eventazo de marketing. Nos da la posibilidad de acercarnos también a todos los directores de marketing, que tenéis esa gran responsabilidad de llevar a vuestras marcas a lo máximo y a conseguir tantos éxitos. Y nosotros, pues, muy orgullosos de participar un poquito. Esta es vuestra casa, que esperemos que esta edición, como siempre, os superéis y nos dejéis con ese guau. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, y gracias por el cariño y el plato que nos dais siempre. Y el hilo conductor de la gala, el próximo de esta edición, el 6 de julio, pues, va a ser algo de lo que tuvimos una primera experiencia, ¿verdad?, hace relativamente poco, en una reunión ya de la asociación, hablando sobre la predicción del comportamiento humano en su aplicación al parque. Entonces, bueno, pues, la idea, eso todavía puede sufrir algún reto, ¿vale?, pero el enunciado, tal como lo pensamos hoy, es la predicción del comportamiento humano, una utopía real. ¿Utopía? Bueno, estamos ahí, ahí, ¿no? Parece que esto empieza a ser más verdad de lo que muchos creen, ¿no? Bien. ¿Y quiénes son los patrocinadores? Pues, los patrocinadores, Ecomedia, como viene siendo de costumbre, no ha podido venir Celia Caño, pero, bueno, desde aquí un abrazo, un agradecimiento, como siempre. SCP, que corre con toda la responsabilidad de la producción del evento, y es un evento en el que ya empezamos a trabajar, ya que es una labor importante. Muchísimas gracias. Y, nada, pues, vamos a hacer esta mucho mejor que la del año pasado. Como anfitrión, pues, el hipódromo, y luego el cáterin será de mayor. Simplemente decir que el cáterin del año pasado fue excelentemente valorado. No sé si venían los resultados del año pasado, pero lo digo yo, porque salió francamente bien valorado, ¿no? Así que, ese sentido es tu intención. Y, además, contamos con la colaboración de Atribia. Vamos a ver, Atribia es una colaboración muy especial. ¿Por qué es muy especial? Pues, porque lleva todo el peso de la Secretaría Técnica. ¿Y eso qué significa? Pues, significa mucho. Significa el rigor, la seriedad, la selección del jurado, el estar encima de llamamientos para candidaturas, el pulir algunas candidaturas, la documentación que se presenta, etcétera, etcétera. Todo eso es un trabajo tremendo, que lo hace muy, muy bien. Isabel, muchísimas gracias. Y Begoña, ah, Begoña, estás allí. Son las dos representantes hoy aquí de un trabajo muy bien hecho que tengo que decir que en estas dos últimas ediciones que tomaron ellos la Secretaría Técnica ha dado un vuelo. Ya está. O sea que, enhorabuena, de verdad, eh. Luego, el corte inglés, Informa, Media Post, MyTaxi, Red Campus, Sanca, Workout. Esta lista no está cerrada. Decíamos que el año pasado ya hemos tenido 20 y tantos colaboradores. Espero que este año sean 30 y tantos colaboradores. Pero a fecha de hoy, pues son los que son. Pues no tengo la autorización de poner ahí ninguna firma más con las que estamos negociando, etcétera. Medios colaboradores, pues lo mismo. Es decir, ahí están los que a día de hoy, a fecha de hoy son una realidad. Eh... Tenemos las puertas abiertas y los brazos absolutamente abiertos para recibir a todo el que quiera sumarse a esto que nos parece que vale la pena. Y... El jurado. ¿Qué jurado tenemos este año? Todavía no está tampoco 100% cerrado. ¿No? Pero al 98, probablemente sí. Entonces, tenemos la presidente o presidenta del jurado. No sé cómo preferirá ella que lo digamos. Laura Ross, directora general en España de Volkswagen. Y miembros del jurado tenemos a Antonio Ábalos, director de marketing en España de Netflix. Beatriz Navarro, la directora de marketing y comunicación de la FNAC. Carlos Martínez, director general de TOTO. Carmen Bardón, que sí nos acompaña por aquí, que es la Head of Marketing de Companion Animals en MSD Animal Health. Gracias, Carmen, por aceptar esta invitación y es un honor el que nos haces. Celia Caño, directora general de Pumedia, a quien ya he excusado porque no podía estar. Cristian Costaña, de Costa Caña, director de ventas de Nissan. Elena de la Torre, digital sales and marketing director en Iberia de Meliá Hoteles. Elías Fullana, European marketing director de NG. Isabel Lara, vicepresidenta de Atrevia. Jackie Wilkos, Head of Regional Marketing de Southend Europe, de Visa. Que hoy no ha podido venir, pero está representado. Perfecto. Javier, ¿no? Javier Peral. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Jaime del Valle, Chief Marketing Officer de L'Oreal. Jorge Martínez, director marketing y ventas de Vips y Vips Smart. Jorge, muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Laura Durán, country manager, country marketing manager de Ikea, para Iberia. Pablo López, director general adjunto de Foro de Marcas Renombradas, que tampoco ha podido venir, no hubiera sido su deseo. Pepe Vilches, director de innovación de Campofrío. Si alguien está ahí... Yo creo que tengo más o menos la cabeza. Los que habéis venido, pero si me salto alguno, levantad la mano. Pilar Calderón, marketing director y master brand de El Corte Inglés. Y Raquel Castuera, Chief Marketing Officer, digital marketing directo de Unidad Editorial. Sandra Sancho, que también estaba aquí. Sandra, muy bien. Gracias por aceptar, que es la responsable, la directora de marketing y comunicación de MyTaxi. Y luego yo, que estoy, pero que no estoy. Simplemente por que alguien tiene que representar a la asociación y me ponen a mí, porque no tienen otro más torpe. Quiero decir que es imparcial y que no es. No voto. En serio, porque es verdad. Se aguanta muchas veces el dar su criterio con respetar el del Corán. Estamos ahí porque creemos que la asociación tiene que estar, pero no... Nada, es aséptico. Y Begoña Barrón, que es quien realmente lleva ejecutivamente la Secretaría de la Secretaría. Bueno, pues eso. Muchas gracias a este jurado y espero que, estoy seguro, va a seguir dando prestigio y consolidando los premios. Y haciendo muy exigente el nivel del andar en cada categoría. Luego lo decís todos siempre, sé que es un esfuerzo y es una dedicación de tiempo, pero al final es un denominador común, ¿verdad?, en todos los jurados que dicen. Pero qué satisfacción. Cuánto he aprendido escuchando a otros y viendo a fondo casos de un sector tan diferente al mío. Y, en fin, que es un esfuerzo, pero que os agradecemos muchísimo y que espero que también nos haga gratificante a vosotros. Bueno, categorías. ¿Qué categorías vamos a tener en premios este año? Exactamente las mismas del año pasado. Cuando digo esto, exactamente las mismas, dicen, qué poca molestia se toma esta gente, que debería ser. Os juro que lo revisamos todos los años. Nos lo replanteamos todos los años. Bueno, pero eso ya está consolidado. Ya hemos planteado. Sí, sí, pero que todos los años siempre hemos planteado. Y le damos la vuelta. Bueno, pues al final son las que son. Y entonces son, pues, categoría marca, categoría innovación, marketing social, internacionalización, LATAM. Aquí, en el jurado de LATAM, pues estará, sí o sí, Oscar, ¿verdad? En Casa América. Entonces, ya le hacemos, ya es de la casa también. Bien, entonces, muchísimas gracias, Oscar, por todo el apoyo que nos prestáis y todo el conocimiento, etc. Además, aquí, desde la asociación, es verdad que estamos cerrando acuerdos con asociaciones latinoamericanas de marketing. Y eso yo creo que este año va a redundar en un mayor número de candidaturas y que el jurado también sea un jurado más numeroso. Porque solemos hacer un jurado LATAM. ¿Por qué hacemos un jurado específico LATAM? Pues porque todo el jurado, digamos, nacional, pues no todo el mundo tiene, a lo mejor, experiencia o conocimiento de la realidad latinoamericana. Y entonces, como esto lo que premia es el marketing que se hace en la región de Latinoamérica, bien sea por empresas españolas o bien sean empresas de allí, pero es el marketing que se hace allí, pues lo suyo es contar con miembros del jurado de allí. Que sean de allí de diferentes países. Y entonces, bueno, pues eso ya está. También es un tema consolidado. Lo que... La ambición que tenemos es que algún día podamos tener una sesión allí, en algún sitio de Latinoamérica, y que allí podamos tener la sesión final de deliberación de ese jurado. Igual que hay aquí una sesión de deliberación final del jurado, pues que lo venimos haciendo vía videocall, etcétera, etcétera. Pero bueno, si lo podemos hacer físicamente, pues se enriquecerá la experiencia. Y luego tenemos Startup y Pymes, mejor director profesional de marketing, líder empresarial impulsor de marketing y premio nacional de marketing. Y bueno, pues esto es lo que viene siendo el menú año tras año ya consolidado. Y a partir de aquí, ¿qué queda por decir? Pues que... Entre todos tenemos que animar a los responsables de buen marketing a que se presente. O sea, que no se quede nadie, que nosotros juzguemos que vale la pena analizarlo, que no se quede nadie fuera. Hasta el 4 de febrero, pero no hay que esperar el 4 de febrero. Que luego siempre, ¡ay, ay, ay! Que no me da tiempo, ¡ay, ay! Hay tiempo desde hoy. Hoy es el pistoletazo de salida. O sea, que yo creo que ya va siendo labor de todos. Y que ayuden las agencias. Claro. Estamos todos con mucho trabajo, pero las agencias también, con orgullo de compartir y de poder participar un premio, ¿no? Que os ayude. Que un premio, que aunque las agencias ayuden, no es un premio de... No es un festival publicitario, no es un premio de creatividad. Esto es importante. Esto es muy importante. Son premios de reconocimiento de la estrategia de marketing. O sea, no se premia una campaña. Entonces, la cuestión. Entonces, es algo más complejo, a lo mejor, el preparar la documentación. Porque no es, venga, este spot, qué bonito que... No es así, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Y, María, si tú quieres decir algo, vamos a ver ahora el vídeo que vamos a... Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo, por favor. Claro. Y luego el que no podrá sustituir al robot, que es el humanista, ¿no? El que sepa poner sentido común a esa ciencia. Creo que está muy bien recogido en el vídeo lo que hacemos. Es que es ciencia. Es una ciencia. Y, hombre, antes que estábamos en los focus groups, ¿no? Que podíamos hacer, o cuantitativos. Ahora es algo más sofisticado, no sé. Lo que estamos en el vídeo. En la reunión que tuvimos, que comentaba Víctor, tuvo muchísimos... Tuvimos un debate largo, largo. De esto no paraban las preguntas, fue interesante. Yo creo que es el tema. Después del año pasado, marketing responsable, marketing rentable, creo que ya es la siguiente. Inteligencia artificial y todo lo que viene a predecir el comportamiento humano y el consumo. Bueno, haremos más previas a los premios, ¿eh? Según vayamos teniendo algo más que contar. O sea, que os tendremos a todos informadísimos. El jurado, más que nadie.